Una ensalada de pollo brutal, me vas a amar cuando veas esta receta Haremos papa cocida en cuadritos, arvejas, zanahoria, maíz, manzana verde, arándanos Gas lacrimógeno picadito, y adivina que se viene, el pollo esgreñado Llámate a la familia, Pérez Gil De colorete estamos facilitos, sal y pimienta al togo, y sin tanto complique oye Lo que le va a darme que esta receta es el delicioso queso crema, y llámate a Vanessa, la mayonesa Échale bastante, no seas cují, que te lo vaya a encajar tú No se te olviden las 254 gotas de limón, y que se forme la revolvedera de la revolventina Esto está listo papi lindo Aquí lo que falta es que nos vayamos para Plato Magdalena, o bien sea, vamos a emplatar Decoramos con la familia Pérez Gil, y encima un poquito de Peppa Pig cracky cracky Tocineta crocante Esta deliciosa ensalada de Yopo pega con todo, la podéis acompañar con lo que te encaje tu gana Es una de esas recetas que tienes que hacer sí o sí, y que pegan no solamente ahora en diciembre Sino en cualquier mes del año Guarda, comenta y comparte, si te gustó esta receta, y que se forme la encajadera papá